Muchas historias hay pa' contar No se olvida cuando no había más De la casa me volví el pilar Adelante los iba a sacar Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Mi padre hace tiempo se nos fue Con buenos recuerdos me quedé Y sus consejos siguen en pie Muchos conocidos, pocos amigos Doy la mano al que respeta Y al que no lo hace de vivo De lentes camuflajean la mirada Al millón no pasa nada Todo en orden chabalada No olvido los ratos que pasé Todo el tiempo que le batallé Gracias a eso sigo aquí de pie Firme con lo firme se van bien Si HLS escucha por ahí Soy de Culiacán la capital No soy de problemas pero si hay En caliente brinco sin pensar Les agradezco compadre saben bien Trekway 16 Nomás díganme que hay que hacer Me tengo fe que la voy a hacer Para darle a la familia Y el barco navegue al cielo Y algo más que les quiero decir Una amistad sincera Con billetes no has de conseguir ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!